Este es otro ejercicio de cálculo de tasas de variación. En unas rebajas hemos adquirido un libro por el que hemos pagado 12 euros. El precio de dicho libro es de 15 euros. ¿Cuál ha sido el tanto por ciento de descuento? Bien, ese tanto por ciento de descuento se refiere a la tasa de variación en el coste del libro. Si no hubiésemos estado en época de rebajas, hubiésemos pagado 15 euros. Pero estando en época de rebajas, hemos pagado 12 euros. Bien, la tasa de variación es lo que nos piden el tanto por ciento de descuento. Entonces, primero, calculamos la variación en el coste. Bien, calculamos la variación y la variación es de 12, que es la cantidad que ha pasado a ser actualizada, 12 euros, menos la cantidad inicial, que es 15. En otro vídeo hemos dicho que la variación se suele definir como la diferencia en valor absoluto de la cantidad final menos la cantidad inicial. Esto es menos 3 en valor absoluto, pues son 3 euros de variación. De variación, que es una disminución en este caso. Y segundo, calculamos ahora la tasa de variación. Que representa, va a representar el tanto por ciento de descuento. Bueno, pues la tasa de variación se define, como ya hemos explicado en otras veces, también en clase, naturalmente, como la variación dividida entre la cantidad inicial. Por lo tanto, esto nos queda 3 dividido entre 15. Bueno, pues 15 es la cantidad inicial, el precio del artículo, que ha pasado a ser de 15 a 12. Entonces, esto nos da 3 dividido entre 15, pues es 0,2. 0,2 en tanto por 1, y esto naturalmente es un 20%. Pues esto es lo que, este es el tanto por ciento de descuento aplicado a los 15 euros, a la cantidad inicial. Espero que se haya entendido y hasta la próxima.